Buenas, vale, estamos en medio de una misión que empiezas aquí y creen que te han matado y... y sales de... del saco de los muertos. Vale, un golpe seco sin más click. Lo pongo de pies, no creo que me vean. No puedo mirar un perro por su cabello. Tengo el cabello, Ferdinand Karamoff. Está en una gran señora blanca. Definitivamente no tu hijo. Bien, la agencia tiene los altos puestos en lock-down para evitar un leak. Tengo un hijo que puede cortar el poder para darles un poco de ayuda. Pero tienes que ir abajo si vas a salir. Estas son sombras, no creo que aquí me vean. Ah... ¡Hostias, pues! Pues sí. Sí lo hacen, sí. Se escuchan los pasos aunque no se le vean el mapa. Y eso. Tiene ángulo. Tiene ángulo. Sí. Tiene ángulo. Sí. Tiene ángulo. Tiene ángulo. No sé qué está pasando aquí, pero quiero salir. ¡Oye, cabrón! Tiene ángulo. Tiene ángulo. Sí. Tiene ángulo. ¡Suscríbete! Pensaba que era vida eso, pero... Ahí sí que hay vida. Creo que la recargue. Pues estará cargada. Pensaba que alguno tenía un rifle. Mira, sí, aquí está un subfusil. Una MP5, parece. Y voy a coger todo. Vale, ahí hay más vida. Si la necesitamos luego. Si deja volver. Para atrás. ¡Estamos en directo de gobierno! ¡Está plantado arriba! Vale. Pues os lo voy a... Dos botiquines. De sobra. No. 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 ¡Suscríbete al canal! No, abajo hay dos botiquines, se hemos dicho. No creo que hayan hecho más spawn. Es la forma más segura de pasármelo, bajar y cogerlos porque entre que me regenero la vida y tal, igual alguien me da un balazo y me tumba, ¿no? Vale, era... uno era por aquí, ¿no? Coño, sí que he hecho recorrido. Lo que no me gusta es como que las escaleras las bajan, ¿no? Se forma un pelín lenta. Es todo, ¿no? Sí. Es muy posible que no haya... que quizás me haya pasado ya la fase y no haya más enemigos, pero prefiero asegurármela. Y ya está. Tampoco... al final es un minuto. Subir y bajar. Vale, 30 va a las 12. Vale, con puntería esto debería ser más eficaz. Tanto hay headshots. Es más, aquí seguro que hay vida y tal, pero... ¿Esto es? Sí. Vale. Mira, hay vida. Pero bueno. Me imaginaba, ¿eh? Que... Que iba a haber aquí. Pero por si acaso... Es más, la vida va a ser... No, 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 no. De hecho, tengo chaleco anti-balas ahora mismo. ¿Quién tiene un visual? ¡Esto es el aeropuerto! ¡Nos tenemos un visual! ¡Hola! 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 ¿Alguien te percibe? La policía me percibe. ¡Hola, Dios mío! Sí, a ver si no... Eeeeh... Corre mucho este coche, es bueno para escaparse. A ver si logro que no me vean. Si no me vean... Si no me vean... ¡Está agete! ¡Ahí no te veo! ¿La has perdido? Sí... A ver si no me vean... ¡Ahí está en el mapa abajo! No, no sé. No sé si no me vean... ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no me vean! ¡Ahí no! No sé si no me vean... No sé si no me vean... No, no teníamos mucha hambre... Igual ahora me tomo un platico pequeño... No sé si no me vean... No sé si no me vean... ¿Qué misión? Me siento... La del juego... Esto... ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Qué tienes que hacer ahí? Ir al punto... Marino... ¿Dónde es el punto...? ¿Está aquí? Sí, eso es. ¡Ups! ¡Choca! Le he chocado, le he chocado. ¿Y por qué no chocas más? ¡Tengo un PD! No, no, no. ¿Por qué no? Tengo que ir al punto. Tengo que ir al punto, en la plaza entre el FIB y los IAA. ¿Por qué quieres tanto que...? Ah, esto es... Estos... 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 Tienes que pelear. Nooo, no tienes necesario, no. Tienes que pelear... Tienes que pelear... Tienes que pelear... ¿Termannick ha comido? Sí. Sí. ¿Ha comido también bien, no? Sí, sí, está ayudando. Sí, ya se escucha ahí de fondo. ¿El punto dónde está? Un poco lejos, eh. O sea... Pero bueno. Este coche es muy rápido. El punto se va haciendo mucho, mucho más. ¡Hay fuego! Mira, ya está casi. ¡Hay fuego! Es la casa del... De donde vive el personaje que yo creo. ¿Y por qué pones que hay, que hay, que hay fuego? ¿Fuego? ¿Fuego? No, es la forma que tiene, la carretera. No, esto... Bueno, pues esta no está un poco... No, esto es otra... Esa, pero sí, es la... Tengo que juntar con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No tengo exactamente dónde ir. Bueno, entonces, tomar un viaje. Un viaje largo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el lugar? Cosas, ¿vale? ¿Te acuerdas? Te acuerdas que te dije que me conocí gente. Feds que miraron a mi cuando me retiré. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdas. No, no, no! ¡Joder! Fue tantas historias, que no puedo mantenerlas. Estoy lleno de lleno. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the bureau, man? This clown, I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed, so I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me, I didn't reveal secrets of his, and everything was cool. Problems started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking Feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man, yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the move there, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. The way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the burial ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. 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 Gracias.